¿Cómo le puedo hacer, pa' convencerte a solas quiero tenerte? Que tú eres y te digo, mi fantasía contigo Susurrando en los oídos te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y la mirada no lo puede negar Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mea Y algo a mí me desea que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química y te vi tan simpática Te miraba tan exótica, que rápido te jalé pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos, bailamos toda la noche y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama